Buenas tardes, señoras y Doctor Jesús López Almejo, que nos acompaña una vez más, y los machuchones de machuchones, como ya lo sabemos, el señor Luis Miguel de Lentes, perdón, el señor Carlos Federico Hernández, como siempre, pues con las, con el tintero político ya más que listo, ahí con el otro machuchón de expresión política, el señor Víctor Correa Canales. Señores y señores, pues tenemos un programa muy importante, desde cómo tienen a Mario Delgado con armas detenido, según Mario Delgado, cómo, cómo hace un home run Lupita Jones allá en Baja California, o algo así que nos contará el doctor Jesús López Almejo. Y bueno, pues vámonos directamente con Joaquín López Dóriga, que empieza, o no sé cómo está la onda con los molécula, Carlos Federico y Víctor Correa Canales. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos todos los que se van acercando y los que nos verán después. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros. Hay un buen programa que les hemos preparado para que estén perfectamente bien enterados de lo que acontece en el ambiente político mexicano. Bueno, pues muchas gracias aquí por estar una vez más en esta conexión belga y como siempre tenemos al invitado de honor aquí al doc, Jesús López Almejo. Bienvenido, profe. Muchas gracias, estamos listos para el análisis. Estoy muy contento de compartir estas reflexiones con ustedes. Pues ahí tienen que ir a López Dóriga, el cual ha dado mucho de qué hablar durante toda esta semana. Donde recuerdo muy bien que entre semanas se burló por la compra de Deer Park, donde pone una caricatura donde se expresa ahí como tomando como si fuera un tonto el presidente. Esa caricatura expresaba, los mexicanos nos quisieron vender un avión y les terminamos vendiendo una refinería, pero yo lo hice en su momento, esto es sinvergüenza. Perdón, si se cree periodista, que se ponga a investigar porque Shell no es de los gringos, es de países europeos como Inglaterra y Holanda. Así que el negocio se hizo con esas dos naciones, proveniente de allá es la compañía Shell y no de los gringos. Vittorio, ahí tienes a tu amigote Dóriga. Efectivamente, yo creo que todos los medios de comunicación han estado buscando la manera de poder descarrilar el avance que tiene la cuarta transformación. Sin embargo, uno de los que más ha sacado la cabeza y desgraciadamente haciendo el peor de los ridículos es Joaquín López Dóriga, quien efectivamente buscando ser sarcástico con la acción que llevó a cabo Andrés Manuel López Obrador con la compra de la refinería de Estados Unidos. Entonces, pues quedó evidenciado, pues quedó evidenciado que él definitivamente está en contra de cualquiera, de cualquier acción que pueda realizar Andrés Manuel. Pues ahora pasa a vamos a retar al presidente diciéndole que no van a poder con él, se lleva entre las patas a Lord Molecula, porque Lord Molecula, pues hizo algunos comentarios en la mañanera diciendo que Andrés Manuel era el presidente de todos los mexicanos y aún de los opositores. Así que, pues se le vino encima la raza a través del Twitter, porque muchos le dijeron de lo que es capaz y de lo que se va a morir. Adelante, profe. A mí me parece que López Dóriga es un ejemplo perfecto de estos viejos paradigmas obsoletos que va en caída libre y que no se ha dado cuenta que va en picada. Y me parece que este tipo de mensajes bravucones de machos de los años cincuentas de decir no me van a doblar, aquí estoy de pie y bla, bla, bla. Pues tan lo doblan que tiene cero credibilidad, tan lo doblan que no tiene legitimidad, tan lo doblan que la gente ya no se dicta o ya no se guía por la información que da. Es decir, no tiene sentido venir, insultar, agredir, levantar la voz, hacerle al bravío si no eres boxeador, si no eres luchador, si no eres karateka, porque no se trata de ver quién aguanta más golpes o quién es capaz de dar más golpes, sino él es periodista, se supone aunque no estudió periodismo, es mexicano aunque no nació en México y dice tener credibilidad aunque nadie le cree. Ahí es donde debería de concentrarse en volver al rigor periodístico si es que alguna vez lo tuvo y a partir de su ejercicio periodístico con rigor metodológico decir no me doblan porque tengo credibilidad. Hasta ahí dejaría mi participación. Es muy interesante lo que mencionas, profesor Carlos Víctor, porque es muy cuando cuando las personas en un común tienen la tendencia de quedarse sin argumentos, tienen la tendencia a agredir, sí, a tratar de humillar, a tratar de auto levantarse para sentirse un poquito mejor. Aquí queda muy claro con las propias palabras de López Dóriga, pues lo hundido que está y ese ese trauma que está experimentando en estos momentos, Joaquín López Dóriga, pues tras el deceso tan grande que ha tenido, no solamente por la caída del chayote que se le quitó en esta cuarta transformación, sino por la caída de los ratings de las personas, como lo menciona el profesor doctor Jesús López Almejo aquí, aquí en este programa. Pero también es importante que ustedes, señora, señor, nos comenten aquí en los comentarios porque también nos interesa saber su opinión. Y ya, ya para que caiga, digo, al nivel de decir me voy a tirarle a la molécula cuando ellos lo consideran algo tan bajo, pues lo pone, lo pone en el mismo plano. Si ellos son tan grandes como dicen serlo, pues ni siquiera deberían voltearlo a ver. Sin embargo, pues aquí nos deja muy en claro, al menos es como yo lo veo, que estos personajes no tienen y nunca han tenido el profesionalismo que alguna vez nos quisieron hacer creer que tenían. Pero bueno, pues nos vamos, nos vamos, de ahí no sé si quieran agregar algo a esto. Yo quiero invitar a Jesús López Almejo, al doctor. Creo que esto tiene que ver mucho con lo que te platicaba ayer nuestro paisano. ¿Quién es nuestro paisano, profe? ¿Recuerdas muy bien? ¿Quién es oriundo de esta capital que acabas de, de esta ciudad que acabas de entrevistar? ¿Julio Astillero? Julio Astillero ayer te hacía, te hacía unas, te hacía unos comentarios. Carlos es fan de Julio Astillero, ¿eh? Bueno, quiero decir que gracias a él yo me inspiré para entrar a las redes sociales. Su jovialidad y su forma de, de, de estar ahí en las redes de una manera tan simple, pues creo que invitaba a cualquiera de los mexicanos a desarrollar también sus opiniones. No lo hacía como López Dóriga, del que estamos mencionando ahorita en este momento, que se requería una parafernalia, unas cuestiones técnicas muy grandes. No, lo hacía tan sencillo desde su casa con un teléfono, que todos poseemos un teléfono en este momento, la mayoría. Y, pues era todo, nada más con un internet de tu casa y podías emitir tus opiniones. Pero Julio Hernández te hacía mención sobre que tuvo de invitado, no sé si a Lorenzo Meyer. Y habrá, hablaba de los simuladores, medios de comunicación, los cuales no tuvieron durante mucho tiempo, pues una especie de atontados. Creo que tú traes eso todavía aquí en la cabeza. ¿A qué hacía referencia Julio? Lo que pasa es que Julio tuvo un comentario que me agradó mucho y es el de evitar la inmediatez. Yo le preguntaba si no le daba miedo que en algún momento le pasara lo que a Sergio Aguayo, de que algún día un gobernador o algún personaje público del que hablara lo demandara. Y él dijo, yo por eso procuro evitar lo que hacen otros, de ganar la noticia rápido, de tener la exclusiva pronto y hasta no tener cosas con las que pueda probar mis dichos, no me aviento aunque otros ganen la nota, porque lo importante es poder sostenerse cuando vengan este tipo de reproches. Y cuando hablaba de los simuladores, Carlos, hablaba justamente de estos que no necesariamente hacían análisis, que no necesariamente tenían conocimiento, pero que por estar presente en el medio, como diera lugar, pues recurrían a una práctica que nosotros le llamamos farsa en los medios. O sea, casi todo era de mentiritas. Por eso, perdón profesor, pero también por eso hay tanta crítica de parte de algunos medios, hacia algunos youtubers. ¿Por qué? Porque por sacar la nota muy rápida, andan inventando cosas que no son. Y tenemos que decirlo, ¿no? Porque sean youtubers y sean compañeros, los vamos a solapar, los vamos a tapar. Por aquí anda mi mami, le mando un besote. Pero es importante que se sepa y que se hable claro. No por sacar una nota más rápido que otro. Si quieres sacar la nota rápido, y en eso estoy de acuerdo contigo, profe. Hay que decir, yo creo, yo pienso. Recién salió esto, pero no salir a confirmar o salir a poner títulos que confirman cierto tipo de argumentos. Esto es muy interesante. Sí, es correcto. Y algo que recuerdo que decía Julio, o no sé si me corrijas ahí, profe, era sobre que durante mucho tiempo, los medios de comunicación a los cuales pertenece López Dóriga, nos crearon una farsa a la cual hacía esa alusión ahorita, esa farsa en la cual nos pintaban un México distinto a una realidad. Y así vivimos durante mucho tiempo. Hoy, desgraciadamente para ellos, hay una contraparte donde nacimos nosotros por la situación política que se dio en México hace tres, cuatro años, esos cambios en los medios de comunicación también, de los medios digitales, en los cuales ya se creó ahora sí la contrapuesta de ellos. Pero durante muchos años fue parte también de los fraudes electorales a los cuales hacía mención Julio. Que ellos inducían a la gente a votar por ciertos personajes simulando de que ellos tenían la verdad. Cierto. Y mucho tiempo nos estuvimos equivocando. Por ejemplo, pues esa algarabía que se hizo en el año 2000 con el triunfo de Vicente Fox Quesada después de sacar, después de 70 años, el PRI en Los Pinos. Pues se creó esa... Ahora sí había cierta esperanza, aún en la gente de izquierda que estábamos de este lado. Sí. Veamos cierta esperanza en este sinvergüenza, porque si no lo pintaban los medios, hoy nos damos cuenta que es un personaje que no tenía nada que hacer como presidente de la República. Ni que ofrecer. Que deja mucho que desear, haciendo ridiculeces constantes. Pero bueno, eso nos dice de estos grandes simuladores como López Dóriga, cómo tenían atontada una sociedad. Sí, efectivamente. Generando cortinas de humo, callándose cuando deberían hablar, pero como todo era pagado, pues ellos se vendían al mejor postor. Y regularmente el mejor postor era el gobierno. Lo que les indicaba el gobierno era lo único que hacía. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es muy interesante esto. Y bueno, pues la ventaja de todo esto es que ahorita la gente está más avivada, como lo menciona Carlos, como lo menciona el profe. Ahorita, pues cualquier persona con un teléfono se puede convertir en un medio. Y bueno, pues cada uno es dueño de su verdad, de lo que ve. Cada uno de ustedes que nos ven a través de estos medios, pues es libre de decir si cree o no, o si lo que se está transmitiendo, pues es un ventaja o simplemente es algo que realmente está pasando. Yo creo, en un punto muy personal, que por eso las redes se han convertido en una cosa tan, tan exitosa. Pero bueno, ya de eso les hablaremos más tarde y en otras cosas. Quiero, quiero irme al, quiero irme al norte. Yo estoy metido con el tema de Mario Delgado, porque ahorita está pegando muy fuerte en todas las redes sociales. Donde bueno, pues salió publicando hace unos minutos, unas horas, vamos a decirlo, tres, cuatro horas. Salió Mario Delgado a bordo de una camioneta declarando, nos acaban de detener, apuntándonos con armas largas en la carretera de Tamaulipas, entre Matamoros y Reynosa. Pues así lo dijo él, nos han detenido. Tenemos, tenemos el video. Quiero, quiero ponérselos para que lo vean. Y bueno, pues aquí está Mario Delgado con, con pues unas declaraciones muy fuertes y quiero, pues, que lo analicemos y que cada quien dé su punto de vista. Vamos a verlo. Estamos de Matamoros, rumbo a Reynosa. Venimos con la senadora Lupita Pobarrubias. Casi no se escucha, Richard. ¿Lo puedes ir describiendo? Nos detuvieron con armas largas y nos cerraron. Gracias. 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 Bueno, yo les escribo aquí a los amigos de conexión porque casi no tiene sonido por estos rumbos pues Mario Delgado va en la parte de atrás y expresa que los jóvenes que van del lado izquierdo en esa camioneta traen armas largas las cuales les dieron un cerrón a lo cual el chofer y el copiloto están dialogando con ellos les están expresando que son de morena que andan en campaña y ellos pues se ve que insisten en que se hagan para un lado y optan por salir hacia adelante la situación se les puso medio caótica eso es muy común en el norte de la república desgraciadamente hay mucha violencia todavía que no se ha podido controlar nos apuntaron a la camioneta con armas largas estamos bien está aquí la senadora Lupita Covarrubias está el diputado Erasmo estoy con la diputada Adriana Lozano así están las cosas de Tamaulipas ojalá haya alguna explicación bueno pues ahí está Mario Delgado espero que se haya escuchado muy bien acerqué ya se escuchó acerqué bien mi audífono pero bueno no hay personas no sé qué está pasando aquí con los videos tengo 13 personas conectadas pero bueno ojalá en conexión haya mucha gente viéndonos pero bueno pues así está Mario Delgado yo no vi con todo respeto para Mario Delgado yo no vi ninguna arma larga vi una camioneta que sí se les paró a un lado y se fue pero pues los dejo ¿qué opinen profesor? yo me sumo al comentario de Carlos Federico y de Víctor en cuanto a que cada vez es más común no solamente en el norte en toda la República Mexicana que en momentos delicados como momentos electorales al cierre justamente de estos procesos electorales pues las cúpulas pueden ser empresariales pueden ser políticas manden de manera disfrazada a sus socios del narcotráfico para amedrentar para disuadir algunos actores políticos y demostrarles lo fácil como una medida disuasiva lo fácil que puede ser llegar a cada uno de ellos y poderles atentar en contra de su vida ya hemos visto que en este proceso hay ya decenas de candidatos asesinados de todos los niveles de hecho el presidente López Obrador acaba de condenar la violencia porque otra noticia descontextualizada que sacaron los medios tradicionales que no entienden que mientras sigan golpeando que no entienden que mientras no tengan rigor no van a ganar o a recuperar la credibilidad que alguna vez quizá tuvieron siguen haciendo lo mismo que los tiene en la lona de la legitimidad con la gente que es sacar de contexto golpetear y el presidente López Obrador pues sale a a dejarles en claro que no es que no se estaba burlando ni mucho menos y que no estaba banalizando el tema de la inseguridad de los participantes de los actores políticos que aspiran a un cargo de elección popular y bueno me parece que esta es una medida de disuasión para mandarles el mensaje de lo fácil que puede ser atentar en contra de su vida pues yo creo que por los comentarios que hace Mario Delgado acerca de este acontecimiento él hace mención de que de alguna manera tuvo participación el gobernador Cabeza de Vaca porque inclusive le manda un mensaje a Cabeza de Vaca también diciéndole que no va a lograr amedrentarlo y que van a seguir adelante con las campañas porque saben que en un momento determinado Tamaulipas pudiera cambiar la la preferencia de de los partidos tradicionales sin embargo pues sabemos que hay grupos bandas delincuenciales que también quieren su tajada quieren tener participación quieren tener control sobre todo control municipal estatal para poder utilizar todo el espacio y todo el terreno para sus actividades delincuenciales este tipo de prácticas los que vivimos acá en el norte es muy común que vecinos familiares o uno acuda a la ciudad de Laredo Texas sobre todo y algunos acuden a Laredo México a Macalén o a Reynosa Tamaulipas que son las fronteras más cercanas este tipo de prácticas son muy comunes por estos rumbos y cada vez que un familiar o alguno recurre hacia aquellos lados siempre vienen con el Jesús en la boca cuando ya vienen de regreso porque es muy regular que los aborden las personas que acabamos de ver es el perfil es el perfil que cumplen las personas que siempre abordan como si fueran la aduana como si fueran el sistema tributario de México y ellos siempre andan viendo a ver qué llevas de mercancía qué traes de aquellos lados a dónde vas y depende de eso te piden la respectiva cuota así es pero eso es muy común por aquellos lados las anécdotas son muy comunes y cada vez vuelvo a repetir que se recurre hacia aquel lugar a veces se dicen váyase por este camino váyase por el otro que ahorita está vigilado pero todo esto es con contubernio de las policías estatales y policías municipales de aquellos lados yo creo por eso Mario Delgado hace esa mención claro que no sabemos si Cabeza de Vaca lo hizo de la manera que lo expresa pero de que existen los grupos y de que constantemente se han vuelto los vigilantes de los caminos de sus lugares y que están asiduamente con drones con binoculares con infinidad de aparatos viendo quién entra quién viene quién sale y hasta te describen a qué horas entraste a qué hora o sea tienen una cuestión de inteligencia control muy grande un contubernio con las autoridades de aquellos lugares por eso el presidente de la república terminó por tomar el control aduanal y pasárselos a los militares correcto porque tienen corrompidas todas las aduanas me platicaba un trailero hace poco que brinca y viene constantemente de hecho radica en aquel lado que es este oriundo de estos lugares y me dice Carlos ahí los vemos caminando como si fueran ellos las policías de los lugares del puente sobre todo que está en Colombia donde cruzan Colombia Nuevo León que es el único recoveco pequeñito de un kilómetro donde hace frontera Nuevo León con con el estado de Texas es el único recoveco que hay por aquellos lados y hay un puente que creó Carlos Salinas de Gortari porque quiso crear una un nuevo Laredo que es el principal trasiego de mercancías de todo México pues Salinas en aquellos tiempos quiso transportar cierto cruce de mercancías por Nuevo León que nunca funcionó se volvió un elefante blanco y hoy han mandado nada más a los trailers por aquel lado para que el tráfico de los ciudadanos sea por los otros puentes y esa es la realidad lo que le pasó a Mario Delgado es lo que le pasa a infinidad de perrenas ojalá que con este ejemplo más que de quejarse tomen ahora sí las medidas necesarias que vivimos constantemente los ciudadanos sí yo yo aquí quiero hacer una mención muy interesante esto pasó en Tamaulipas donde siendo honestos no hay gobernador hay un prófugo de la justicia ¿por qué? porque está con lo del fuero lo del desafuero una orden de presión está siendo buscado por el gobierno de los Estados Unidos o sea por un señor que es un criminal uno ¿cómo vamos a pedir que en Tamaulipas haya seguridad cuando el líder del estado está coludido con lavado de dinero con narcotráfico y no sé cuántas cosas más ahora ¿quiénes son sus voceros y los primeros que empiezan a publicar y a tratar de descreditar este tipo de situaciones como las que le pasaron a Mario Delgado pues veámoslo en el Twitter Javier Lozano fue el primero que publicó precisamente tratando de descreditar este video de Mario Delgado lo cual pues sí nos pone muy entredicho y nos pone a dudar mucho que quizás no lo no lo podemos asegurar pues sí hay ahí una mafia del poder que nos han mencionado durante mucho tiempo yendo o queriendo ir sobre la cabeza de Mario Delgado porque así de manera inmediata pues salen y están atentos precisamente para publicarlo en sus cuentas de Twitter lo cual lo convierte aún más 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 este tipo de situaciones en una cosa pues bastante para analizar ahora a mí como menciona Carlos me tocó en Oaxaca cómo nos cerró una camioneta con armas largas ahí en Juchitán y normalmente si lo que hacen es precisamente se cierran y te rodean la camioneta siempre se bajan primero los de atrás y el que está por un lado del pasajero y se bajan con las armas y te rodean y te esculcan te bajan para ver qué traes para quitarte dinero si traes demasiado para o te dejan ir para checar quién eres muchas veces estas personas lo hacen según ellos por seguridad para saber que no hay otro tipo de cárteles otro tipo de personas tratando de meterse en sus territorios lo sé porque fue lo que nos pasó a mí a mí personalmente me sucedió nos pararon quisieron checar que no tuviéramos absolutamente nada que ver con otros cárteles y cuando vieron que no había nada pues sí lo único que hicieron fue quitarnos algo de dinero e irse es correcto lo que dice carlos no debe de pasar aquí aquí pues sí se le debería de dar un poquito más pues de apoyo por parte de la guardia nacional a ese tipo de candidatos sobre todo en esta en esta época de veda electoral que es una cosa pues bastante bastante susceptible dura este y bueno pues ya cerrando con esto pues no sé si quieran pasar ya con lo de lupita jones nos irnos hasta baja california y a ver profesor explícanos cómo es eso de que lupita jones el home run qué está pasando con esto pues resulta que el pri y el pan no siempre van de la mano en todos lados pues en baja california el pri de baja california se peleó con lupita jones no se sienten identificados en alguna entrevista que lupita jones le dio a julio astillero que además de reconocer que no había leído ni siquiera tres libros ni siquiera un solo libro que además no lo necesitaba dijo para triunfar profesionalmente en donde ella quería también señaló que ella históricamente con el partido que se identificaba de los tres que iba a abanderar era con el pan y parece que pues por su lengua larga ya le cobró factura a esto porque el pri decidió ir con un priista nato más representativo de los políticos tradicionales del pri que pues por alguna alianza nacional se habían decantado por lupita jones por el va por méxico y dijeron que siempre no va por méxico que ahora va por han ron el que fue presidente municipal de tijuana justamente para apoyarlo y que ahora va por el partido encuentro solidario a ver las cosas no es que estén tan sencillas para ellos de hecho voy a tratar de compartir la pantalla mi querido mexicano en bélgica por favor para que la veas bueno estaba esperando que llegue de todos yo les puse yo ahorita una pantalla cerca de esta ahí está listo mira si tú te fijas esta es una encuesta de hace cinco días del financiero que dentro de los chayoteros es uno de los más confiables al momento de poner las encuestas ahí de todos nos dice que maría marina del pilar quien fuera alcaldesa de mexicali y que ahora encabeza la alianza morena pt partido verde es decir quien va de alguna manera del lado del presidente va caminando tranquila no lleva 45 puntos porcentuales que lupita jones iba 15 puntos porcentuales abajo con 30 puntos pero jorge han ronc había arrancado con 7-8 puntos y ya está cerrando digamos cerrando campaña ya se acercó a 16 si al pri le restas de los 30 puntos que tiene lupita jones le restas unos 5 6 o 7 puntos que no creo que dé para más el pri porque francamente está en la lona allá en baja california pero se los pasas a han ronc entonces quedarían como empatados en 25 y 25 aproximadamente que es un poco la estrategia a donde le están tirando y luego pretenden echarle montón al que esté mejor posicionado en segundo lugar para ver si entre todos pueden darle la vuelta incluido fuerza por México las redes sociales progresistas que luego dicen que son de Andrés Manuel pero que en los estados prácticamente se comportan se venden al mejor postor lo mismo el pez el pez es justamente esto y la gente que no recuerde quién es Jorge Hanrón Jorge Hanrón fue presidente municipal de Tijuana Baja California es el dueño de los casinos caliente de los cholos de Tijuana acusado del asesinato de un gran periodista del diario Z que era como muy crítico es pues también digamos el más excéntrico de los políticos por decir lo menos que hay acá lo más excéntrico posible es el que decía que tomaba pene de león molido para la virilidad cuando le preguntaron cuál era su animal favorito porque tiene tiene animales exóticos felinos cocodrilos etcétera que le preguntaban cuál era su animal favorito dijo que la mujer y en sí o sea es un tipo que tiene como la pinta entre mafioso entre alguien del espectáculo pero en términos políticos es el clásico priista que ustedes puedan imaginarse el típico priista que ustedes puedan imaginarse por eso fue raro que no estuviera él encabezando la lista de va por México pero pues los panistas que juegan un doble rasero no lo quisieron entonces él se puso a patrocinar a un partido que necesitaba recursos que es el PES el partido encuentro solidario y se va por el PES pero ahora el PRI cuando empieza a ver que va por México no les llega dinero para las campañas entonces se van detrás de Han invitan a la gente a votar por Han Rong y tratan de bajar a Lupita para posicionar a Jorge Han Rong y que el final sea de foto finish yo sinceramente sigo pensando que no tiene muchas posibilidades de ser el gobernador pero lo que sí creo es que esta realidad está desnudándolos en cuerpo y alma nuevamente de cuerpo entero y esto que decía el presidente López Obrador hay solamente dos bandos los que están a favor del pueblo o contra el pueblo así que haya demasiados partidos o no al final todos estos se unen para atentar contra el proyecto del presidente y eso es lo que nos dejan ver una y otra vez de manera reiterada así que este movimiento del PRI para supuestamente dejar el pan y venirse a apoyar al partido en cuanto a solidario te habla de dos cosas de que son lo mismo y dos de que el PRI es tan pequeñito que ya no es el PRI a vencer sino que se tiene que sumar a un aliado que antes era más pequeñito y que ahora es el partido que encabeza una candidatura que se presume puede ganar aunque a la luz de las encuestas y faltando por lo menos ocho o nueve días me parece que está muy complicado pues yo lo que pienso profe es que es una estrategia de ambos partidos no se nos olvide que independientemente de las decisiones que puede haber tomado en este caso el 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 delegado el presidente del PRI en en Baja California esto debe haber sido consensado entre ellos el hecho de que diga Alito que no estaba enterado y de que salgan la nota en el periódico de que Marco Cortés está muy molesto con Alito porque habían llevado a cabo esa separación cuando iban caminando juntos por la por la candidatura de de esta gubernatura sí por la candidatura pero de de esta señora ¿cómo se llama? Lupita Jones de Lupita Jones bueno independientemente de todo esto yo creo que ellos no la brincan sin guarache debe haber una estrategia perfectamente delineada para tratar sí de quitarle puntos quitarle fuerza de restarle gente a morena y eso lo están haciendo en todo el país no hay que olvidar que lo que acaba de hacer aquí lo que acaba de comentar el doctor Jesús López Almejo que por cierto aquí tenemos el símbolo de su canal que es tu profe de R y para que suscriba ahí ya pronto llegará a los cien mil suscriptores suscríbase ahí por favor porque nos dijo que después de los cien mil ya nos iba a cobrar Víctor por cada una de las intervenciones que iba a tener en este lugar entonces suscríbase rápido para ver si es cierto yo digo que lo vamos a hacer doblarse pero algo que hizo alusión aquí el doctor Jesús López Almejo es referente Víctorio a que esta señora dice que para poder estar en ese lugar no necesita leer un libro creo que tiene razón Peña Nieto no lo demostró creo que Vicente es otro de ellos dicen que para poder tener dinero no se necesita ir a la escuela eso lo han demostrado mucho pero creo que es de mucha ayuda de mucha ayuda no digo que lea un libro de pe a pa pero si que lea varios párrafos de bastantes que termine siendo un libro de tanto a veces a mí me dicen cuántos libros han leído pues no sé cuántos de todo lo que leo a diario creo que de manera literal de un lado para el otro pues no he leído uno o dos en el año nada más pero lo que leo uno a diario es bastantito deja mucho que desear este tipo de candidatos los cuales sacan de la artistiada del deporte y nos los traen a estos lugares si los políticos del PRI y del PAN han dejado mucho que desear pues cuando traes a un personaje de este tipo creo que antes de eso deben de ver sus generales Vitorio y Don y Richard pues porque viene una contienda electoral muy dura donde a veces se saca la rifa del tíguere y terminan siendo estando en ese lugar ya vimos a Cuauhtémoc Blanco que no creo que haya leído un libro en su vida y esté en un lugar muy importante en estos momentos como gobernador de Morelos al presidente de la república nos estuvieron vendiendo la falsa idea durante mucho tiempo Víctor y profe y Richard durante mucho tiempo que era una persona tonta que era una persona que no tenía capacidades al respecto y nos ha demostrado todo lo contrario hasta el día de hoy un hombre tan erudito en muchos aspectos y no solo eso se ve que lo que lee lo lleva a la práctica que lo ha vivido habla de vivencias con lo teórico y lo práctico y hace unas pláticas muy amenas en las mañaneras constantemente hace cita cita autores cita libros cita canciones o sea es un hombre que donde le busques tiene un conocimiento tal tan inmenso que se ve la diferencia dentro de unos y los otros tristemente hemos caído en este tipo de personajes como Lupita Jones como el Han Han Ron en aquellos rumbos en Tijuana y desgraciadamente la prensa hace rato hablábamos de López Lóriga así es de cómo se vuelven los merolicos y los dueños de la verdad en muchos lados desgraciadamente en muchos de los estados tienen comprada la prensa todavía de manera de chayote y terminan por llevar a la sociedad por otros rumbos mientras estos hombres acaudalados de mucho dinero de bastante dinero pues logran comprar las conciencias de líderes de colonia líderes de partidos y terminan por empezar a llevar productos a cada una de las casas y juegan con el hambre de las personas con la necesidad de ellos muchas veces logran su objetivo ojalá que allá en el estado de Baja California en estos momentos las redes sociales también sea un preponderante muy grande y se estén informando a través de este lugar Gilberto Ramírez hizo un aporte hace rato dice lo que acaba de pasar con Mario Delgado es lo que los mexicanos padecemos al entrar a Tamaulipas a donde hay que pagar cuota y esto lo dice un paisano de los Estados Unidos de Norteamérica que elabora en aquellos rumbos ya lo habíamos explicado hace un momento y es cierto Gilberto Ramírez esta situación y pues allá en Tijuana creo que parecen de lo mismo de lo que estamos hablando en aquellos lados Lupita Jones no quisiéramos hablar de más porque después nos dicen misóginos al respecto pero cuando se suben al ring electoral ya sea mujer sea hombre claro tenemos que hablar sin pelos en la lengua no y es necesario que también tengan un poquito de cultura que les permita entender lo que están haciendo o lo que pretenden hacer como candidatos porque si no tienen conocimientos que van a regalar a la sociedad pobreza y miseria luego andan comprando los títulos allá en Miss Universo y quién sabe mira a eso a eso iba precisamente con mi comentario hace bueno a inicios de la semana lancé en mi en mi canal este video de de fraude de la Miss Universo la nueva Andrea Mesa y fue muy controversial mucha gente pensó que le estaba tirando a Andrea Mesa por lo de la corona sin embargo se descontextualizó la intención del video en el video yo aclara claramente decía la chica es muy bella eso es indiscutible lamentablemente políticos utilizan a chicas bellas con intenciones de modelaje para fines políticos y terminan utilizándolas como títeres para darles posiciones políticas para poderlas manejar a su antojo tal como es el caso ahorita en estos momentos de Lupita Jones Lupita Jones tuvo su momento fue Miss Universo fue controversial después se encargó de entrenar a modelos en México que si lo hizo bien o si lo hizo mal eso es problema de ella no nos vamos a meter aquí en eso que como la ven en el ámbito del modelaje eso es su problema pero al momento en el que entra en los planos políticos pues entran estas plataformas de comunicación lo mismo que pasó con la actual Miss Universo Andrea Mesa que aceptó un trabajo por parte de Javier Corral para ser secretaria de turismo y bueno pues se les critica en el momento en el que se dejan utilizar como títeres esto es una cosa muy lamentable ¿por qué? porque las utilizan con su belleza para agarrar a cierto grupo de gente y después a su grupo de círculo rojo de esa mafia del poder como lo es este señor pues lo avientan ahí y dicen ahora sí gracias Lupita Jones por el trabajo gracias por pasarnos a tus audiencias y te pasamos a este señor que tiene nombre de home run de béisbol y lo ponemos a él eso es eso es lo que lastima tanto a nuestro país y eso es parte de lo que nosotros como mexicanos tenemos que entender ¿por qué? porque nos pintan a los mexicanos como que si estas personas por ser celebridades ya tuvieran un título súper supremo para podernos liderear y no es así y le quieren hacer creer a la mayoría de la población en México que todas las personas que apoyan a Andrés Manuel López Obrador son chairos son ignorantes son gente que no tenemos el más mínimo conocimiento cuando estoy por un lado con un licenciado en español que es aquí el licenciado Carlos Federico Hernández estoy con un doctor en relaciones internacionales que es el doctor Jesús López Salmejo y yo bueno pues no voy a no quiero presumir de más pero si trabajo como médico en las Naciones Unidas es por algo para entrar a trabajar ahí te hacen unas revisiones gigantescas perdón que me brinqué a don Víctor no importa licenciado en economía es licenciado en economía perdón no 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 me acordaba del título de don Víctor pero no todos todos donde donde queda un un Rafael Barajas Fisgón donde queda un Pedro Miguel donde queda esa gente que realmente son intelectuales de a de veras donde están los actores como Damián Alcázar y entre otros que apoyan que apoyan a la cuarta transformación y que es gente muy preparada con currículums extraordinarios de esos pues casi no habla la oposición ya quisiera yo ver debatiendo en verdad en serio a Joaquín López de Origa o a un Loret de Mola si con un Carlos Federico o con un doctor Jesús López no lo van a hacer ¿por qué? porque saben pues se van y se meten con gente que saben pues que pueden pisotear que pueden insultar a pesar de no tener las bases por sus simples experiencia en frente de las cámaras saben que pueden manipular sin embargo si nos ponemos en los planos intelectuales yo creo que se quedan muy cortos muy muy cortos adelante profe Richard yo quiero advertir algo que creo que te está pasando y no sé a qué a qué se deba pero quiero invitar a toda la gente a que se suscriba al canal de Mexicano en Bélgica porque me parece que está bajo ataque no apareces en tu pantalla como si estuvieras en vivo cuando uno va directamente al canal a buscar esta transmisión no aparece simplemente la transmisión o sea literal te la están escondiendo por eso no se ve que hay dinamismo en el chat de Mexicano en Bélgica para que platiques con YouTube a ver qué está pasando y cómo lo puedes solucionar porque no se vale que un esfuerzo tan grande para que haya un programa de calidad en donde le compartamos herramientas de análisis a la gente con la mayor seriedad y con el mayor rigor posible simplemente esté escondido por un tema de censura después de decir lo anterior nada más para cerrar la idea que estaban comentando ustedes me parece que lo importante de que la gente esté políticamente alfabetizada o dicho de otra manera lo importante de que la gente se interese por la política y no siga pensando que la política es solamente para los políticos y que todos los políticos son iguales porque entonces la idea es entonces déjennos a nosotros la política a los políticos y ustedes sigan con sus vidas aunque nosotros creemos leyes para que ustedes vivan estructuralmente abajo del resto de nosotros de la clase política como nos pasó históricamente con el PRI y con el PAN lo importante de estos ejercicios como el que estamos haciendo es que le aportamos herramientas a la gente para que se interese en su política yo quiero invitar a la gente amigos amigas mi querido Víctor mi querido Richard Carlos Federico a que se interesen uno por preguntarse quiénes son los candidatos de su municipio cuál es la trayectoria de esos candidatos quiénes van para ser diputados locales quiénes van para ser diputados federales de su distrito cuántos pueblos abarca su distrito cuántas localidades cuántos habitantes tiene su distrito y también quiénes van postulándose por el tema del Senado porque sí me parece muy importante que en la politización nosotros mismos sepamos a quién tenemos que irle a llamar cuentas cuando no nos cumplan con lo que nos prometen en campañas y si no quemarlos abiertamente es decir estos prometieron esto en campaña y después no hicieron nada después nada más apuntaron nomás vieron el dedo de quien le señaló la luna y no no cumplieron ¿por qué comento esto? que parece que está fuera de lo que estamos hablando porque en la medida que la gente decida tomar las riendas de la política en sus propias manos que ojo política no es lo mismo que echar grilla este tipo de ejercicios mentales sociales colectivos dejan en ridículo y dejan en vergüenza a los chayoteros que simplifican y que infantilizan la política y que nos creen verdaderamente idiotas por eso hacen contenido para gente que no es capaz de pensar por sí misma cuando en realidad en México pasa un fenómeno muy interesante con el presidente López Obrador que es justamente la colectividad politizándose y por esta razón es que los medios tradicionales que no han entendido ese cambio colectivo siguen produciendo contenido basura que ya no tiene eco en la gente y por eso también los chayoteros han perdido credibilidad entonces yo invito a la gente a que se politicen sanamente en el sentido de que para empezar sepan quiénes van a ser sus presidentes municipales y escuchar lo que dicen grabar lo que dicen y cuando después estén en el cargo el que haya ganado exigirle que cumpla aquello a lo que se comprometió igual sus diputados locales quienes van a ser sus regidores sus diputados federales sus senadores y el que vaya para candidato a gobernador porque ya es tiempo de que esta gente sienta pasos en la azotea y que ese trabajo de los pasos en la azotea sea el que nosotros estemos dando bueno pues ahí está este Carlitos pues estoy quiero compartirles una vez más gracias profesor por mencionar esto del canal este aquí está las personas que nos están viendo en conexión pues les invito que se den una vuelta que se suscriban este y si estoy censurado en el otro canal profe tengo que mencionarlo en el canal de mexicano en bélgica normal este no puedo transmitir en vivo no puedo hacer ningún video en vivo desde hace ya casi una semana es una censura total este tengo que transmitir todos mis videos en vivo ahora desde este canal secundario que es mexicano en bélgica noticias sin embargo pues si no no es normal incluso la semana en otros videos he tenido mucho más gente conectada aquí es nunca había estado tan bajo incluso en este canal este y bueno pues la censura ahí está invitarle a la gente de conexión online si Carlos nos puede hacer el favor pues de decirles que vengan un poquito un ratito por lo menos ya que se va a terminar este video ya estamos cerquita estamos a 10 minutos de que termine si se pueden dar un brinquito por acá uno o dos minutos por lo menos a dejarnos el like pues se los agradeceré con toda el alma con todo el corazón porque si nos están pegando bien duro Carlitos si vámonos todos incrustando ya el canal de Richard Dalier para apoyarlo en este momento Richard está en otro canal más pequeño en el cual optó por ese por aquel lado porque lo tienen censurado en su canal que tiene más suscriptores vamos a hacer este caso a eso para poder apoyar aquí a Richard Dalier al respecto pues si desgraciadamente estamos viviendo todo este ataque en todas las redes sociales en Facebook me tienen censurado desde el día 6 de abril siempre he emitido desde hace más año tres meses tengo ahí en Facebook siempre he emitido el mismo estilo que le he dado hasta el día de hoy pero hasta el 6 de abril ya no les gustó la forma en que yo me dirijo hacia la gente en Facebook que es la misma en YouTube he tenido que cambiar algunos títulos porque se me han puesto muy rejegos donde todo tiene que ser literal si yo pongo una nota donde diga coloquialmente este sinvergüenza lloro para nosotros los mexicanos pues llorar es renegar también tiene otro sentido diferente y así hay mil interpretaciones dentro de nosotros donde el pueblo se entiende pues hoy me han agarrado que lo que diga literalmente el título tiene que suceder dentro de mi canal y pues es difícil porque el pueblo habla de una manera y a veces tienes que presentarle ahora si el producto que son nuestros contenidos o sea lo tienes que presentar como el pueblo habla no puede ser uno muy rebuscado porque entonces no llama esa atención Victorio y gente que nos escucha pues me han agarrado constantemente y ahora resulta que el 90% de mi contenido es adverso para ellos no importa todo lo extraño es que a partir de las elecciones sucedió esto que es lo que optamos regularmente al gato político por cierto no sé si tú lo entrevistaste profe o fue Hernández Astillero al gato político también le sucedió lo mismo le quitaron su página de Facebook o sea nos están invadiendo por todos lados y creo que los canales que tenemos alternos que por eso hemos creado profe necesitas crear tu canal alterno porque vas creciendo como la espuma y eso a veces cuando ahorita no te tienen focalizado pero al rato que vean que eres una persona peligrosa para el conservadurismo van a empezar a meter denuncias bueno infinidad de estrategias que tienen estos sinvergüenzas vas a tener que tener un canal alterno ahí a un lado y Richard ahorita tiene ese canal alterno lo cual está haciendo crecer en este instante porque cuando ya se ponen a querer cumplir las reglas de peapa y como son interpretativas como lo sucedido con el amparo mentado digo el amparo y el desafuero del señor cabeza de vaca donde ya vimos que hay lagunas muy grandes y se prestan para ser interpretativas por los jueces pues también las reglas que nos ponen a través de los medios digitales suelen ser interpretativas para cuando a ellos les convenga según sus intereses pues las ejercen según lo que ellos ven en esos momentos si y sancionan es decir ellos tienen sus políticas tienen sus reglas que muchas veces no son suficientemente claras y desgraciadamente cae uno en ciertos errores con lo cual ellos pueden tomar determinaciones hasta de cerrar los canales esto es muy importante y la gente también tiene que saberlo todo todo empezó por un video que hice donde yo llamé parásito a Felipe Calderón y a Loret de Mola eso causó que pues cerraran un canal que tenía ya con 13 14 mil seguidores en Facebook y entré en una en una discusión directa a través de Twitter con el señor Felipe Calderón en esa discusión de Twitter él me decía te vas a acordar de esto bueno pues como como le llamo ¿no? el Borolas el Borolas me dijo te vas a arrepentir de esto tres días después ya no podía publicar en Facebook me puso una denuncia con nombre y apellido lo mostré en varios videos donde decía Felipe Calderón ha denunciado tu cuenta tu canal por incitar a la violencia imagínense Felipe Calderón denunciándome a mí pero bueno el caso está en que en menos de un mes el canal ya estaba completamente cerrado totalmente bloqueado y bueno desde entonces eso fue desde noviembre del año pasado desde entonces mi canal normalmente el de mexicano en México tenía un crecimiento nosotros lo lo seguíamos constantemente con Carlos Federico y con aquí el buen Víctor de aproximadamente diez mil seguidores que subían cada mes lamentablemente pues después de eso se cayó el canal no ha subido más que mil quinientas mil quinientos seguidores desde noviembre y eso gracias también a Carlos a Víctor y a ti profesor que me ayudaron ambos en sus canales para pues para poder subir todas las personas sabemos que cuando alguien tiene una participación de parte de los canales de política con Vicente Serrano de Sin Censura normalmente los canales tienen la tendencia después de participar con Vicente de subir tres mil cuatro mil seguidores normalmente pues cosa que no sucedió tras tras mi última visita ahí con Vicente pero bueno pues volverles volverles a pasar está llegando teníamos catorce personas se han venido tres personas de ahí del canal de conexión MX aquí a visitarnos de conexión online de ahí con Carlitos tres personas que han venido aquí a Mexicano en Bélgica Noticias les invito les invito a que vengan que se den una vuelta antes de que se vayan Manuel Méndez Manuel Méndez nos manda decir que no te ves y yo te busqué ahorita en el Mexicano en Bélgica Noticias no te encontré no te encontré no te encontré así que sale de tu canal grande pero el pequeño no me sale por ningún lado y a mí tampoco yo también hice el ejercicio ok y Manuel Méndez aquí hace un chat super chat y nos comenta lo mismo que no apareces o sea que ya quisieron solidarizarse con tu canal pero muchos de ellos no pudieron hacer nada no pudieron suscribirse wow pasemos a la última nota mi Richard y arreglamos eso en un rato más dale por favor adelante no yo 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 hacer algunos comentarios sobre la actitud que ha tomado el INE para Andrés Manuel López Obrador que ahora le pone una tutela preventiva que sería diría yo el segundo strike porque ya antes le habían puesto también una pues le habían llamado la atención por por algunos comentarios que estuvo que estuvo haciendo ahora que se festejó el segundo año de gobierno también el INE y el tribunal electoral ha estado mencionando que cometió un error si mal no recuerdo esto fue el 9 de el 9 de abril abril el 9 de abril en una mañanera y eso es lo que le están censurando y ya se habla por parte del tribunal que ya son dos strikes no sé qué vaya a suceder si llega a un tercero lo quieren ponchar sí definitivamente a eso a eso le están tirando le están buscando de alguna manera que pues que que se calle que no hable o definitivamente restringir su participación en mañanera qué extraño pero los del INE son los únicos pitchers que no lanzan la bola y marcan strike es muy extraño así es bueno son los hombres magos de esta contienda electoral los cuales hacen ese tipo porque yo he visto el presidente de la república con la majagua al hombro y no falla ni una ni siquiera tira rolitas ahí por el primera ni segunda sino siempre el presidente jonronero nunca lo he visto con ningún strike pero el INE pues quién sabe qué hace Vitorio y gente que está aquí que logra a embarazar burnas que logra que los muertos voten que logra infinidad de cosas extrañas al grado que ni lanza la bola y marca strike o sea que no picha ni cacha ni deja batear nada órale profe yo quiero recordarles que a Lorenzo Córdoba el país del grupo Prisa que tiene el 50% de las inversiones en Televisa Radio en México y que además es accionista en casi todos los países de América Latina generalmente en radios y televisiones de derecha de cúpulas empresariales de derecha ha candidateado Lorenzo Córdoba para el 2024 y no es cosa menor le vendieron esa idea no es cosa menor porque aunque no tenga posibilidad alguna eso me queda claro votaría nada más los tres o cuatro consejeros por él y se me hace mucho no te semisarcasmo porque es gravísimo que a un árbitro que se supone que el árbitro no está de ningún bando el árbitro solo supervisa y hace cumplir la ley le estén dando abiertamente una cúpula empresarial que tiene intereses muy claros muy anti AMLO y muy pro neoliberal que es el diario El País del grupo Prisa que además en España está vinculado con la derecha más recalcitrante del mundo los de Vox digan que este cuate es presidenciable y que tendría posibilidades de ganar y que él además se quede callado y que cuando hable hable para dar a entender que probablemente pueda anular algunas elecciones en el 6 de junio o sea Lorenzo Córdoba está verdaderamente empeñado y eso también lo habla con Julio Astillero en causarle un daño severo hasta el punto de llevar el punto de no retorno al INE y que el INE se descarrile con él y Julio Astillero me decía algo Carlos Federico no sé si recuerdas en esa entrevista me decía el futuro promisorio a mí se me hace una caricatura que estén presidenciales que estén haciendo presidencial a Lorenzo Córdoba porque al final va a regresarse al Instituto de Investigaciones Jurídicas a la UNAM casi casi donde nunca debió salir por racista por clasista y por y por hundir todavía más a un pato que nació Cojo que es el INE cuando fue IFE y que si ustedes creían amigos míos que Luis Carlos Zugalde era lo peor que le había pasado al INE o antes IFE pues miren cómo las cosas pueden empeorar ¿no? este señor salió peor completamente peor así que me parece que qué bueno que volvamos a traerlo a colación que lo estemos problematizando porque tenemos un árbitro que está totalmente vendido a la derecha antes diríamos el América y el PRI siempre son apuestas seguras porque nunca pierden siempre compran a los árbitros ¿se acuerdan de eso? espero que ninguno sea americanista de aquí pero esa era la fama que tenía el PRI y bueno en este caso el América y así se manejaban así se manejaban entonces querido Víctor este mexicano en Bélgica y Carlos Federico nada más para cerrar cuando un árbitro está vendido es el principal causante de descarrilar los juegos en este caso el juego de la democracia el juego electoral y que a partir de ahí se propicie inestabilidad política y también ingobernabilidad y que le dé un tiro de gracia porque me parece que ese ha sido el triunfo el triunfo es que Lorenzo Córdoba ha hecho creer que los ataques a su persona son ataques al INE y creo que muchos de nosotros estamos cayendo en el error de juzgar al INE parejo que es un órgano ciudadano que si bien nació Cojo pudiéramos enmendarlo pero hemos caído en la trampa a la que nos ha conducido Lorenzo Córdoba de atacar al INE completito por Ciro Murayama y por Lorenzo Córdoba entonces lo pongo pues ahí si no tenemos árbitro va a estar difícil restaurarlo y volver a creer en los procesos electorales como antes no creíamos en ellos cuando el PRI ganaba de todas mira la gente me está buscando le mandé a Carlos Federico ahorita a través del whatsapp y también a ti profesor la liga para entrar directamente al canal hay por si me pueden ayudar a compartirlo a ponerlo ahí en sus chats para que la gente pueda llegar a este canal más rápido que buena onda muchísimas gracias a toda la gente que está llegando aquí poco a poquito porque pues sí como lo dijo el profesor como lo dijo Carlos nos tienen ocultos pero bueno gente del INE gente del señor que les voy a mostrar a continuación Borolas alias Felipe Calderón o al revés que pues es parte de los patrones de Lorenzo Córdoba del INE que pues ahora ya no piden ahora exigen al pueblo de México no sé con qué autoridad eso tiene unos minutos que salió exigen no piden exigen al pueblo de México por quién votar vamos a escucharlo y vamos a analizarlo digo de todos modos ya nos tumbó un canal el Borolas así que pues vamos a darle no se escucha Richard en el otro video al final algo le moviste que se escuchó no se oye no pero tiene subtítulos bueno pues ahí está está simplemente diciendo no votes por Morena ahora sí que ya no le importa Borolas por quién simplemente sale y dice si vas a votar hazlo pero no lo hagas por Morena ¿cómo lo ven? bueno a ese extremo han estado llegando muchos de los actores de la ultraderecha de la derecha mexicana y bueno ya no quieren que eso lo que quieren es salir de la ratonera se dan cuenta de que llevan una gran ventaja la gente de Morena la gente que está a favor de la cuarta transformación la gente lópez obradorista está plenamente consciente de que se va a requerir el voto masivo para el 6 de junio para que Andrés Manuel pueda terminar con los compromisos que inició ahora en el 2018 y poder seguir viendo los pasos agigantados con lo cual México va superando muchos de sus problemas va consiguiendo un crecimiento un desarrollo y una distribución de la riqueza mucho más equilibrado profesor a mí me parece un tipo de lo más vomitivo me parece que es de lo peor que tiene la derecha cínico asqueroso imbécil corrupto de verdad te viste muy elegante cuando dijiste vomitivo y luego como que te abrieron la puerta y te fuiste con todo y me quedo corto estimado Carlos no puede ser este tipo infeliz que todavía se dedica a censurar a la gente que se expresa salga a decir que hay que evitar la voz de un solo hombre es de dar asco que el tipo salga a hablar de la democracia cuando sabemos que en su sexenio se desaparecieron a muchos periodistas intentaron callar la voz también de Carmen Naristegui al mismo Julio Astillero yo le preguntaba oye Julio tú fuiste de la gente brava de las críticos fuertes y no te amenazaron nunca me dijo sí sí me amenazaron pero yo no les hacía caso entonces que el tipo este Calderón salga a decir que López Obrador es el antidemocrático es el autoritario que es la voz de un solo hombre que el tipo salga a hablar de la violencia como si la violencia hubiera empezado con la 4T de verdad es de no tener vergüenza o de estar mal de la cabeza que no reconozca su alianza con García Luna que está detenido por un narcotraficante en Nueva York y que le haya pasado el sexenio de noche siendo su hombre fuerte su mano derecha y que el muy descarado salga a decir es que yo no sabía nada o de verdad está demente y se la pasó etílico todo el sexenio o de verdad es de un cinismo de dar miedo aquí aquí hay un detalle bastante interesante con las palabras propias de Borolas alias Felipe Calderón en su llamado dice vota por el candidato o la candidata del PAN PRI o PRD en repetidas ocasiones hemos visto a Calderón a Cortés y a ese tipo de gente tratando de negar ser lo mismo que el PRI que el PRD sin embargo ya ya de forma descarada en este video sale ya Felipe Calderón a decir hey vota por el PRI vota por el PRD esto los destapa cada vez más decía antes de que llegaras ahorita aquí al canal profe a la transmisión y antes de que saliéramos al vivo señora señora le decía a Carlos y a Víctor por ahí escuché en alguna película en algún lugar cuando tú veas que en los medios de comunicación aplaudan demasiado a un candidato aléjate pero cuando veas que se van sobre uno vota por él porque por algo no lo quieren aquí vemos de manera muy considerable muy muy directa como todos los medios aplauden aplauden a este señor pese a todas las atrocidades que cometió en su sexenio dónde están dónde están esos que dicen amar a México ese 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 loret que se dicen bien mexicanotes porque no dicen a ver Calderón cállese la boca usted nos dejó más de 200 mil muertes ya dedíquese a estar ahí en su rancho y deje de estar molestando a la gente no este señor viene y acusa a Andrés Manuel de ambición de poder cuando él es el que está buscando regresar al poder pues ahí lo tienes con la cara de veodo así se dice así es victorio en mi en mi en mi diccionario aquí siempre al lado y está bien empleado es correcto es correcto pues es la cara que le vi hace unas horas que estuve viendo su video de este pillo que muestran ahí en pantalla yo también le hice como el profe verdad veodo y luego pillo sin vergüenza hijo de su primero la elegancia y luego va con todos los adjetivos calificativos se te metió el serrano se te metió el serrano ahorita va a llegar Vicente a ver que estás diciendo de mí ay no ya ya te está albreado mi querido Carlos ese se te metió el serrano es albur abiertamente no se compara al jalapeño que trae puesto entonces estaba hablando sobre este pillo del cinismo dice Víctor una frase muy común dice que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta es correcto es correcto pues tengo aquí mi catalizador aquí al lado sí parece ser que se le olvidó que tiene la cola tan larga que es mejor que no hable que no participe más de cien mil familias llorando Víctor así es le hereda a Enrique Peña Nieto todavía esa inseguridad increíble más de cien mil personas todavía familias llorando por personas que tuvieron que caer por X o Y y todavía vivimos una inercia creo que eso es no tener M creo que lo mejor que debería de hacer este sinvergüenza es exiliarse por sí mismo dejar de abrir la boca porque los mexicanos tal parece que estos señores viven en una cúpula a mí se me afigura que ellos piensan que en la cúpula donde viven siguen sin ver a ese México de más de 80 millones de habitantes todavía los ven como unos invisibles como unas personas con cierto retraso mental que no logramos discernir todavía lo que es bueno y lo que es malo todavía viven allá en aquellos lugares en las lomas de Chapultepec donde todo es color de rosa Vitorio creo creo que no han logrado pisar firme y lograr ir a ese zócalo andar en el centro histórico caminar por los lugares más recónditos del país que por cierto en el señor Anaya ya renunció a andar por México ya no lo he visto ya ves que había agarrado andar por ahí constantemente creo que ya le dio alergia le salieron ronchas al sinvergüenza ya se le acabó la renta del green screen para poder hacer el montaje de que andaba en carro bueno y a mí todavía entro en esas en esas creencias en las cuales veo que ellos todavía viven alejados de la sociedad todavía viven como el presidente hizo en aquella ocasión perdón pero el profesor quería decir algo bueno adelante profe sí que nada más nada más iba a comentar que Ricky Ricky Canallín es el típico político joven de edad pero viejo en ideas y en praxis y en cuanto lo pone la FGR en el ojo del huracán entonces pum va y se refunda y se queda calladito cuando manda a investigar si están haciendo alguna investigación en su contra y le dicen que no entonces sale otra vez de Barabucón a decir López Obrador tiene la culpa de todo y se convierte a ver otra vez López Obrador tiene la culpa de todo ahí póngale usted la cara de Gollum el del señor de los anillos y queda si tenemos a un personaje como el comandante Borolas que tristemente piensa que los mexicanos no vemos lo que hizo en su sexenio lo que sucedió antes de su sexenio y lo que empezó a hacer para que le pusiera la alfombra roca la roja a Enrique Peña Nieto y roja de sangre si roja de sangre si piensa que se nos olvida la estela de luz piensa que se nos olvida la barra perimetral y lo que compró ahí en Tula Hidalgo piensa que se nos olvida la situación allá en Sonora con la guardería ABC piensa que se nos olvida Odebrecht que él fue el que inició todos esos actos de corrupción piensa que se nos olvida también la situación de la estafa maestra que él es el que la inicia piensa que se nos olvida que iba a vender Pemex y al economista también se le olvidó de Inglaterra Oye esa portada se le olvidó que bueno que la sacaste se le olvida a Calderón se le olvida a Calderón que iba a vender Pemex y que el economista uno de sus voceros principales en Inglaterra lo idolatraba por querer vender a Pemex decía el crecimiento de México el nacimiento de México y ponían sombreros voladores porque México y Calderón les iba a vender a Pemex si y ya hizo un video Carlos les invito a que lo vean ahí donde cuáles son los intereses que tenía que tenían las reinas ahí y los ingleses y los holandeses sobre Pemex pero pues ahorita que ya el presidente dijo no compramos más refinerías no vamos a tener seis vamos a tener ocho Pemex va para arriba y vamos a seguir haciendo nuestra autosuficiencia petrolera vienen y publican esto los del economista fíjense cuando Calderón cuando Calderón quería vender Pemex y ahora que presidente Andrés Manuel López Salvador dice no Pemex es de México pues es un falso profeta el presidente pues respondió hoy en la mañanera no lo voy a poner porque pues dicen que no se oye pero el presidente lo descubrió dio un comentario diciendo que esta publicación es pasquina ridícula fantoche exagerada y simplemente porque lo pusieron incluso como si fuera una formación nazi militar formada aquí con los letreros de Pemex y con una con un grupo de judíos ahí siendo vigilados como si los tuvieran como si tuvieran un montón de esclados trabajando ahí en Pemex sin prestaciones y sin ventajas no realmente como dice como dice el profesor Jesús López vomitiva la que provoca este este tipo de publicaciones profesor si definitivamente a mi me parece que The Economist es una mala broma que si alguien se lo tomó en serio en algún momento de la vida es porque carece de elementos para poder realmente acceder a otras fuentes más serias y ya desde que vemos que The Economist le hace el caldo gordo a Peña Nieto lo exalta decía que Peña Nieto estaba salvando México y que venía el crecimiento de México The Rise of Mexico como una potencia el auge de México como una potencia y después no dice nada con la corrupción con Lozoya con Videgaray con el corrupto de Cerón en Israel con Ayotzinapa entonces me parece que ni siquiera deberíamos estarlo es pérdida de tiempo hablar de The Economist porque para empezar ¿quién lee quién lee en México esta revista más allá de los fifís y de los que siempre quieren golpear al presidente López Obrador a mí me parece que Marcelo Ebrard ni siquiera debió haberle contestado no lo lee ni en Inglaterra mi buen profe y yo vivo acá de este lado para que veas es una pérdida de tiempo nadie me quita de la cabeza el hecho de que algún Krause tiene que ver con esta situación porque hablan precisamente de términos que Krause le ha imputado a Andrés Manuel López Obrador el Mesías recordarán ustedes que fue parte de la guerra sucia de la guerra del lodo que tenía Krause contra Andrés Manuel y y ahora pues resulta curioso que viene esta nota desde Inglaterra a según ellos clarificar la situación de la administración de Andrés Manuel yo creo que todo esto está movido directamente desde aquí amigos yo creo que la oligarquía mexicana y los intelectuales orgánicos están metidos en todo eso y están mandando información ya habíamos lo habíamos visto con Richard Dalier ¿comprarán las portadas Víctor? sí por supuesto las mandan a hacer o se las mandan ya hechas para que los saquen ellos en sus pasquines perdón aquí lo hacen todos los diarios yo se lo mencionaba en la entrevista que me hizo el profesor ahí en su canal de tu profe de Rí que los medios europeos tienen esa pues esa distintiva de que si cualquier persona les paga por un espacio ellos publican lo que sea no les interesa no se dedican a ver si es verdad o si es mentira ellos lo ven como un negocio de ventas y quien se los pague así sea anónimo sí ellos lo publican pasquines de hecho pasquines inmundo inmundos hijos dice Manuel Méndez lo de los sombreros hasta es pura burla la neta dice por ahí hace su aportación y por supuesto también hace su aporte aquí Lidia Orozco donde nos manda decir 100% muy buen trabajo señores viva mi presidente de la república muchas gracias a Lidia Orozco y a todos los que están aquí conectados en este instante pues es tristemente con lo que tenemos que lidiar como esa calificación que le ponen a México en el aeropuerto donde del uno lo bajan al dos todo es político en tiempos de elecciones así como en los momentos del año 2018 compraban también los veredictos o no sé cómo hablarles decirles eh de estos señores que decían que Santa Lucía no era viable que el aeropuerto de Texcoco era lo mejor y llegaban eh peritos peritos del extranjero de compañías que se dedicaban a eso dicen que tenían mucha credibilidad en el mundo y compraban la de un lado y compraban la de otro lado así como ahorita compran que México esté en el nivel dos en el aeropuerto como si el aeropuerto ahorita estuviera trabajando a la mitad de sus vuelos porque le dijeron ahora eres nivel dos el aeropuerto sigue funcionando de la misma manera en estos instantes y son situaciones que se arreglan de la noche a la mañana pero lo hacen con fines electorales igual como lo que estamos viendo ahorita de la revista de el economis el economista de allá supongo que es de Inglaterra y todo esto es información basura con la cual ellos la hacen tendencia y el presidente de la república a veces en mi punto de vista a veces creo que no debería de hacer mención ni de ese tipo de publicaciones pero a veces él lo toma de efecto contrario es para poderlos evidenciar ante de lo que son posibles estos pillos cuando él sabe pienso que traen ahora así todo el aparato de medios de comunicación para ser preponderante este tipo de publicaciones a lo mejor por eso lo hace en la mañanera porque uno le diría presidente deje de estar haciendo mención de esta bola de pillerías como lo dijo ahorita el doctor creo que ni deberíamos de poner eso de los sombreros al aire donde Peña Nieto nos lo dijo constantemente que ya México había secado sus pozos petroleros hay un video por ahí donde lo dice y hoy vemos que el presidente de la república está cubriendo constantemente yacimientos no gigantes pero allá hay yacimientos cosa que ellos sabían pero presumo yo presiento que ellos los querían explotar cuando la ley cambiara para que todo ese recurso fuera de ellos adelante yo quiero yo quiero cerrar ya porque ya nos alargamos demasiado normalmente estamos una hora con ustedes llevamos una hora veintitrés pero pero ya para cerrar simplemente quiero decir él hace unos minutos el profesor Jesús López nos mencionaba precisamente de este libro este que habla de los tiempos para hacer las cosas el tiempo a corto plazo a mediano plazo a largo plazo yo creo que este tipo de medios como el que estamos hablando del economista no entienden lo que es una concientización a largo plazo lo único que les preocupa y es un claro ejemplo es la nota en estos momentos el vender el llamar la atención sin pensar en las consecuencias futuras que estas notas que publican tan tan malas tan basura pueden generar a largo plazo en las generaciones provenientes por eso es que le insistimos una y otra vez a través de estas redes sociales que por favor por favor lean se informen como lo dijo el profesor Jesús López Almejo sepan quienes son sus gobernantes sepan quienes son los que se están lanzando para diputados para regidores para presidentes municipales locales para cualquier tipo de posición gubernamental por favor no permita que políticos utilicen a sus hijas a sus niñas que entran en certámenes de belleza porque eso si es muy lamentable que las utilicen como sus juguetes nada más para poderlas manejar a su antojo cuando ellas quizás aparte de ser modelos quieren simplemente tener un trabajo para poder sobrevivir en la vida no permiten no permita señora señor que caigan en las garras de estos depredadores mejor apóyela que siga estudiando apoye a su hijo que siga estudiando para que sea una persona lo suficientemente inteligente como estos estos super personajes que tengo aquí al lado el buen Carlos Federico el señor Víctor Corral Canales o el profesor Jesús López Almejo para que no terminan haciendo videos así como yo no no es cierto si terminan haciendo videos así como yo y como cualquiera de nosotros va a ser un privilegio tenerlos aquí pero que lo hagan de manera consciente yo termino con eso agradeciendo a toda la audiencia de aquí de el buen Carlos Federico que vino a apoyarnos que están llegando casi 30 personas que llegaron aquí les agradezco mucho por su suscripción por regalarnos el like ayúdenme a difundir estos videos para que lleguen a más personas Carlitos Víctor no sé con qué quiera cerrar cada uno muchísimas gracias yo les agradezco me la pasé muy feliz nuevamente con ustedes y qué bueno que tengamos el pulso del país qué bueno que estemos analizando y teniendo estas charlas porque es importante que le transmitamos a la gente el sentido de urgencia de tomar las riendas de la política en nuestras propias manos la política no es la que hace el diputado nada más o la que hace el presidente nada más o la que hace el gabinete nada más la política la que hacemos entre todos no solamente el momento de las elecciones sino también pensando llamando a cuentas a nuestros políticos del partido que sean y obviamente estar al pendiente de lo que nos prometen y asegurarnos de que nos cumplan porque si nada más le dejamos a los políticos la responsabilidad de ser política tenemos los resultados que hemos tenido hasta 2018 muchas gracias y ahí está el canal de tu profe de RI para que se suscriban vayan dejen likes RI si tu profe de RI a relaciones internacionales no no tu profe de RI yo creo que ahora más que nunca es necesario que tomemos conciencia de lo que está sucediendo que tengamos el conocimiento pleno para tomar las determinaciones que los mexicanos necesitamos para nuestro bienestar futuro que es lo que está en juego este próximo 6 de junio no se les olvide amigos que si no salimos a votar es muy probable que no se obtenga la mayoría por parte de Morena lo que pretende ahorita la oposición es poder meter las manos en el presupuesto para evitar que Andrés Manuel pueda dar cumplimiento a los compromisos que que ha venido generando por eso es importante que lo ayudemos al presidente a llevarlo hasta el otro extremo hasta que termine lo que se comprometió es correcto pues yo invoco a todos lo que espérame espérame antes de eso ahí está el canal de expresión política de Víctor Corral para que también se suscriban también activen la campanita también den likes en los videos ahora sí Carlitos gracias sí yo con lo que me quedo en esta bonita charla que tuvimos el día de hoy los viernes de conexión belga a ver si vamos a tener que ahí modificarle porque ya el profe se está sumando aquí constantemente una conexión belga en RI no suena el burro verdad todo está tranquilo vamos a seguir le dando por aquí me quedo con todo esto con lo que estuvimos expresando hace unos momentos les compro la idea de que si necesitamos tener un poco más de cultura al respecto sobre quiénes somos quiénes son nuestros candidatos cómo están comportados los distritos los federales los locales de cada uno de los estados quiénes son nuestros presidentes municipales y que de esa manera estemos muy bien ubicados cuántos habitantes conforman para que haya un distrito electoral cuántos se necesitan a nivel federal y estatal y de esa manera estemos un poco más educados la otra es seguir los invitando a que se conecten a todos este tipo de charlas en los canales que tenemos aquí presentes ahorita como expresión política conexión MX el profe en tu profe de R y mexicano en Bélgica noticias y mexicano en Bélgica porque de esa manera nos documentamos muy bien y sobre todo los fines de semana ya que es muy común que visitamos la familia salimos a visitar amigos algún convivio y siempre nos encontramos porque México se encuentra politizado en este momento y es muy común que empiecen a anunciarnos ahí en esos convivios con esas notas del universal del reforma de milenio y nosotros siempre debemos de estar bien documentados porque ellos solo traen encabezados pero lo hacen con tanto énfasis para desinformar y desentonar ahí en la en los en los convivios que tenemos comúnmente usted se debe de informar por necesidad antes de ir a esos lugares para que lleve ahora sí elementos que es lo que nos caracteriza a los que estamos en esta transformación elementos para poder refutar todas las hartas de mentiras que traen constantemente la gente que todavía simpatiza con estos sinvergüenzas y los despistados que andan por ahí y muchos que no tienen tiempo de informarse o no tienen la cultura de pues nosotros tenemos una ahora sí un servicio cívico ante la sociedad mexicana llevar la información a los que más lo necesitan muchas gracias me dio mucho gusto estar con ustedes una vez más nos vemos el próximo viernes pues vámonos gracias Roma cielo Lidia Ofelia y todas las personas lindas bellas hermosas un abrazo como siempre lo digo póngase belga y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo para todos un abrazo un abrazo un abrazo